de mañana Chisma, gracias Raquel y también a Francia, donde quiera se encuentre un abrazo solidario con su padre que está ahora mismo en el centro médico por una elección que tuvo en una caída, que se mejore así es, nos sumamos a ese deseo agrego todas las felicitaciones verdad dar las gracias a Dios que siempre nos permite ver un nuevo día y estar cercano a personas que tienen valores y siempre decir son más los que quieren ser buenos son más los que quieren contribuir con un mejor mundo un mejor planeta, una mejor tierra bien, esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado hacia donde se va nuestra riqueza hacia donde se va nuestro crecimiento económico y he puesto algunos tópicos de importancia primero decir que en una de mis provincias llamada Elías Piña el 44% de la población no cuenta con seguro de salud en pleno siglo XXI y decir que 47% de los niños de la provincia Elías Piña no tienen acceso a la educación primaria esos niños que ustedes ven ahí no tienen acceso el 47% a la educación primaria y quiero decirle que esas personas viven con 1,098 pesos al mes es decir que en un año sus ingresos suman 13,182 pesos con 48 centavos en pleno siglo XXI ahora en estos momentos eso está pasando en parte de muchas provincias de nuestro país y tomo como ejemplo la provincia Elías Piña ustedes se imaginan como una persona puede vivir con 13,182 pesos en el año ese es el promedio de ingreso de ellos ahí se ven fogones apagados ahí se ven condiciones de insalubridad vivienda destruida falta de oportunidades de todos y eso es en este país de crecimiento económico y muchos de nuestros jóvenes que continuamente han sido evaluados y cuando se le pregunta por qué quiere salir del país dicen por falta de oportunidades por falta de un empleo con calidad por falta de un trabajo que me garantice a mí que yo pueda vivir dignamente el índice de desarrollo humano de todas esas provincias pobres de nuestro país está por debajo del promedio nacional y ellos también son dominicanos por eso nos preguntamos hacia dónde se va nuestro crecimiento económico son muchos los viajes ilegales que continuamente se están haciendo y a veces la armada como en este caso que frustró tres viajes ilegales en 24 horas tres viajes ilegales en 24 horas y ya no forma parte de titulares ni forma parte de noticias porque es una cotidiana es cotidiano lo que está pasando el 70% de nuestros jóvenes quiere irse del país en busca de nuevos horizontes y nuevas oportunidades y este caso de los viajes ilegales que nosotros en tiempos atrás vivíamos en carne propia todos estos acontecimientos y muerte por ahogamiento y desaparecido en alta mar lo quisimos traer hoy en un pequeño video que producción tiene para que no no se nos olvide las inclemencias que pasan los dominicanos tratando de llegar a puerto rico y de ahí a otras tierras que le den nuevas oportunidades esta yola al caer por suerte de dios en la orilla de la playa vemos como están la guardia costera esperándolo y ellos desesperados intentando salir para luego empezar a correr y escaparse de las autoridades costeras en puerto rico a todas esas inclemencias nos exponemos a esas vergüenzas a esa bajeza humana de por intentar de de llegar a esas tierras exponemos lo más preciado que es la vida lo más preciado que la misma dignidad que se pierde en muchos de esos casos otro caso que yo quiero compartir con ustedes en este tema hacia donde va el crecimiento económico de mi país es el caso de la prostitución república dominicana es uno de los principales países de el mundo que tienen mujeres en prostitución en tierras extranjeras estas trabajadoras sexuales han sido exportadas de la república dominicana y hoy en día hay más de cien mil mujeres dominicanas ejerciendo este trabajo sexual en diferentes playas extranjeras especialmente en Europa en las islas cercanas como antigua se registran más de 16 mil dominicanas en Guadalupe se registran más de 10 mil dominicanas ejerciendo este trabajo de prostitución en todo el mundo están diciéndole allá en mi país no tengo una fuente de empleo digna no tengo una oportunidad que pueda reivindicar mi vida entonces se dedican a esto y la mayoría que se van no se van porque desconocen conocen a lo que van conocen qué es lo que van a hacer pero son empujadas a ejercer ese oficio porque muchas de ellas tienen poca escolaridad muchas de ellas tienen exclusión social muchas de ellas son desempleadas muchas de ellas ganan salarios muy paupérrimos muchas de ellas tienen mucha violencia intrifamilial y están expuestas a todas esas faltas de oportunidades por la exclusión y el estudio así lo refleja ellas no quieren la mayoría más del 90% no quiere ejercer este oficio sin embargo lo hacen buscando una salida a la situación que les arropa instaladas en el país hay cerca de 3.000 venezolanas cerca de 2.000 haitianas y de otras nacionalidades como Colombia Rusia y países centroamericanos a nivel nacional hay unas 250.000 ejerciendo este ejercicio en bares en discotecas en zonas turísticas en negocios en calles en centros de masajes etcétera esta investigación realizada por el centro de orientación e investigación integral COIN dice que las diferentes modalidades sexuales con las que se gana en el trabajo hay cerca de 500.000 mujeres en el país en las diferentes modalidades unas que son llamadas chapeadoritas otras que son llamadas chapeadoras otras que están con el trabajo como si estuvieran ocultados detrás de una cortina otras donde hay grandes cantidades de menores ejerciendo este trabajo de prostitución y si nosotros empezamos a sumar la más de 100.000 que hay fuera y empezamos a sumar la más de 200.000 que hay conocidas en todo el territorio nacional y si sumamos las otras más de 300.000 que lo ejercen de una manera soterrada estamos hablando de más de 600.000 mujeres dominicanas ejerciendo el trabajo sexual de una manera o de otra manera y otra pena que se le agrega es que también hayan más de 100.000 menores de edad ejerciendo el trabajo sexual ¿hacia hacia dónde se va la riqueza de mi país el crecimiento económico si tenemos a la juventud sumida en más de un 31% que no tiene fuente de trabajo que no tiene otras oportunidades más que emigrar ¿hacia dónde van las riquezas de mi país y el crecimiento económico si tenemos más del 58% de nuestras mujeres sin una fuente de trabajo ¿hacia dónde se va el crecimiento económico de mi país si tenemos un 80% de nuestros trabajadores que sus ingresos no alcanzan a 15.000 pesos mensuales ¿y qué decir de la política estatal acerca de esta problemática de la mujer dominicana ¿y qué decir de la política estatal acerca de la problemática de la juventud dominicana dónde están los planes dónde están las inversiones dónde está el mejoramiento del índice del desarrollo humano dónde está la riqueza dónde está el crecimiento económico más de un millón trescientos setenta y ocho mil viviendas faltan en el país y de la que tenemos más del treinta y ocho por ciento no resiste un sismo de mayor intensidad y más del cincuenta por ciento tiene techo de zinc y qué decir del agua potable que solamente el treinta y dos por ciento de los hogares recibe agua potable en sus hogares en sus casas hacia dónde se va el crecimiento económico de mi país hasta dónde nosotros vamos a llegar promoviendo y prometiendo nuestros políticos y llamando a la mujer a participar y llamando a la juventud a participar si en sus planes reales no se tiene esos planes de desarrollo humano es momento mujer dominicana que no seas indiferente y que piense en ti y que busque opciones y te integre a esta realidad que se está viviendo y a ti joven dominicana ya es tiempo de que la mujer dominicana tenga el sitial que se merece de contribuir al desarrollo de la nación con su inteligencia con su intelecto con su capacidad de una manera digna de una manera honrada muchas gracias Julio gracias por tu reflexión en el whatsapp volve a escribir vanay manda una postal con un mensaje bíblico muchas gracias nos toca una breve pausa retornamos de una vez con más que des con nosotros